¡Suscríbete al canal! José Luis Robles. Escritor guapísimo. Lo mejor es que es viudo, doña. No, no, no. De una vez me lo voy a lanzar. No, no, no. Niña, ¿qué palabra? No eres flecha. Oh, pues. ¿Oíste lo que dijo? ¿Y cómo sigue tu hijita, José Luis? Mal. Yo la veo muy mal. No creo que vaya a vivir mucho. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos. Me respeto demasiado para seguir con esto. Siempre hace lo mismo. ¿Cómo? Fíjame. ¿Dónde vas, hombre? ¿Sí? ¡Vente! Ya súbete, por favor. ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Oye, contéstame. Contéstame, por favor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay. ¿Estás bien? Usted acabó con mi vida. Tantos años, Cristina, y sin saber nada de ti. Me da tantísimo gusto verte. Pero invítame a sentarme. Claro, por supuesto. Siéntate. ¿Y Diana? ¿Qué me cuentas de Diana? Bueno, vamos por partes. Supe que te harías casar. Enviudé. Pero tengo dos hijas maravillosas. Pero dime, por favor, ¿qué ha sido de ella? ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ya estoy muerto! Su esposo la trae por la calle de la amargura, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¡Divórciase de él! Claro, divorciase ahí. Y yo le presento a mi papá, que es un tipazo. Y está súper guapo. ¿Qué cosas dices? El pobre vive enamorado de un recuerdo. ¡Usted está usando a mi hija para acercarse a mí! ¡Así que fuera de mi casa! Laura, tú no puedes creer eso. Claro, si mi papá dice que te vayas, vete, por favor. Laura, pero si todo el día de hoy estuve esperándote. Y yo te estuve esperando. ¡Yeri, nunca llegaste! ¡Lárguese de una buena vez! Diana, nos prometimos amor para siempre. Para toda una eternidad. Desde que don Ecio me estoy muriendo, ¿por qué? Sí, yo también. Sabía que vendrías por mí. ¡Bien! Señor, estuve tratando de localizar a su esposa, pero no la encontré por ningún lado. A mí no me importa mi mujer ni nadie. La única que me importa eres tú, ¿entiendes? Bueno, yo estoy para servirle, señor. Tú no tienes que servirme en nada. Lo único que tienes que hacer es permanecer a mi lado para siempre. Pues como ya le dije, yo estoy a sus órdenes. No fijas demencia, bien sabes a lo que me refiero. Querida, voy a ser tan felices, mi hijo. Pero es lo que me refiero. Nadie te va a reconocer vestido de chinelo. Te la robas, haces lo que quieres con ella. Así me gusta, ¿eh? Así me gusta que toda la gente que trabaje para mí sea eficaz. Lo único que me falta es que te estás metiendo a drogas. Yo sé de enloquecer, pero eso no. Me meto a mis alcoholes y apuesto en carreras, pero eso no. Escúchame, mi desgraciado. Si yo te llevo recto a encontrar algo de algún estupefaciente, te meto de manicomio.